Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30 dice Es necesario que él crezca pero que yo mengüe Bueno, aquí encontramos una poderosa palabra del Señor Que es anunciada a través del apóstol o el profeta Juan Bautista Que dice, es necesario que él crezca Tal vez podamos lograr muchas cosas en nuestra vida Y Dios nos lleve a escenarios de bendición y de grandeza Pero recordemos que la gloria y la honra es de Dios Que es necesario que yo mengüe, que yo sea humilde Y que yo reconozca que todo lo que he recibido Lo he recibido por gracia y lo he recibido del Señor No que haya llegado a mi vida por mis habilidades O por mis talentos humanos Sino que lo que yo tengo lo he recibido por gracia y por misericordia Nunca dejemos que el orgullo y la soberbia Se apoderen de nuestra vida y que nos lleve al fracaso Y que nos lleve a ser expulsados de esa preciosa bendición Cada éxito, cada logro y cada meta que alcancemos en esta vida Sea espiritual, familiar, económica Démosle la gloria a Dios Porque Él es el único que se merece la gloria y la honra Dios lo bendiga Este es el versículo del día